hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a sweet cracks en esta ocasión te traigo te traigo el celular j7 el normal déjenme sacarlo de su funda para que lo podamos ver completamente traigo el samsung j7 el normal de pura chiripada porque este es el celular anterior de mi mamá entonces este pues me lo prestó antes de venderlo porque lo va a vender yo creo que se lo voy a comprar yo quiero traerles mi experiencia y este no va a ser un vídeo de que trae el celular ni nada porque ya es un celular viejito más bien quiero decirte si te funciona o no te funciona si a ti te lo venden por ahí en 500 800 o hasta mil pesos el celular si aún te sirve y para qué te sirve también te quiero aclarar que está grabándose este vídeo con otro samsung y también quería probarlo de hecho nunca grabó con un samsung pero en esta ocasión estamos grabando con un samsung j7 prime este de aquí arriba es el samsung j7 prime y este es el samsung j7 normal me sorprende mucho traer este celular porque éste trae el android 6.0 me parece que trae el android 6.0 y el de aquí arriba trae el android 8 este aquí arriba es un poquito más rápido que éste este trae un procesador más más anterior más chico más pequeño que el de aquí arriba los dos traen 16 gb de almacenamiento este celular para facebook tiktok youtube este whatsapp telegram instagram y juegos la verdad no te funciona ya ya lo estuve probando con el facebook normal el facebook el tiktok normal youtube telegram en algunas aplicaciones se laguea de hecho cuando tú empiezas a que lo formatea si le empiezas a instalar todo tienes que esperarte a que se actualice bien todo todas las aplicaciones y después irte ajustes ir desinstalando una poco una por una en aquí en aplicaciones y te vas desinstalando o desactivando aquellas aplicaciones que no te funcionan que pues están demás en el celular porque si trae muchas aplicaciones basura pero a lo que quiero llegar es que dije bueno facebook se laguea horrible apenas entrabas y no te dejaba hacer nada tiktok ni se diga ese se trababa y luego se botaba entonces no se podía en la única aplicación que si me dejaba andar por todos lados y que bueno esto es de que tarde en abrir a ver te voy a explicar que es un celular que pues es para lo básico para ver vídeos en youtube para tiktok para etc no es para exigirle nada más es para un presupuesto bajo youtube lo corre sin ningún problema miren aquí podemos ver que lo corre sin ningún problema es más vamos por ejemplo a ver algún vídeo vamos a poner este vídeo le voy a bajar el volumen pero pueden ver que este funciona de una funciona de primera y pues me sorprende porque se supone que es un celular que a mí me va a costar 500 a mil pesos y pues si te saca de apuro porque algunos traen estrellado otros ya lo dejan barato miren vamos a omitir aquí y si nosotros lo ponemos del lado a ver pues lo ponemos del lado y se hace del lado el vídeo y se ve completamente en muy buena calidad todavía lo estás viendo toda la pantalla que se ve de muy buena calidad entonces aparte como graba bueno pues tú estás viendo el vídeo aquí arriba porque traen casi la misma cámara entonces graban bien se ven bien todo este miren lo podemos poner así también nos podemos meter a lo que es shorts en este caso nos vamos a meter a short y también miren lo reproduce un de una miren o sea no hay ninguna traba ningún lagueo ustedes pueden ver yo lo que quiero que vean que si a ustedes les funciona o no les funciona este celular para las redes sociales exclusivamente para las redes sociales como te dije al principio no te funciona para ninguna red social pero gracias existen lo que es light todas las aplicaciones en light y dije yo bueno es que yo una vez había descargado facebook light dije hay que porquería o sea sí sí de veras se veía muy feo y todo pero ahora que lo volví a instalar dije guau qué buen qué buenas aplicaciones y se ven idénticas a las originales y de hecho pues el facebook light el tick tock light este son aplicaciones de exactamente la misma empresa solamente que con funciones básicas no te instala cosas no empieza a cargarte de cosas el celular que no que no admite entonces dije yo bueno voy a instalarlos instale el facebook light tick to light instagram light y borré todas las otras aplicaciones dije a ver qué pasa o que fíjense cómo me meto yo a facebook y sin ningún problema no se traba miren miren no hay o sea ligeramente algún detalle pero tú lo estás viendo en pantalla como puedo este mover el celular y no se traba para nada miren puedo seguir bajando y no hay ningún problema de verdad créanme que yo me metí a facebook de aquí facebook normal y se trababa se trababa entonces esto es una explicación de si a ti te sirve o no te sirve comprarte este este celular aunque sea para lo básico que te quedas sin celular y alguien te ofrece este en 500 pesos te saca miren aquí está mi canal por si alguien quiere irme a seguir este se acaba de publicar este vídeo me imagino y pues si tú te saca de algún apuro pues que sepas que si puedes hacer todo esto y que solamente para que te funcione bien porque vas a usar tú lo vas a probar con las aplicaciones normales y va a ser un relajo pero miren cómo pasa cómo abre el menú interno como abre ajustes todo lo abre muy rápido este como les digo tiene 16 gb de almacenamiento se te cae para lo básico y este puedes usarlo facebook ya vimos facebook el tiktok en cuanto lo abría se quedara la pantalla en negro a duras penas me cargaba uno y se la lleva entonces no se podía usar y fíjense este defecto de tiktok like lo que hace aquí en el celular miren luego luego de primera no hay ninguna traba miren luego luego cargan los vídeos luego luego entonces claro que si funciona muy bien por ejemplo lo vemos aquí en mi perfil para que vean que ya tenemos 10 mil 800 suscriptores gracias y pues también me pueden seguir por ahí pero miren que le pide este celular a un gama alta si tú solamente lo quieres para exactamente lo mismo que estamos haciendo aquí aparte quiero decirte que el brillo de la pantalla es muchísimo ahorita no lo notas porque yo 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 aparte prendo luz aquí para que se vea de esta manera aquí el brillo lo voy a bajar fíjense ese es el brillo mínimo y aquí lo vamos a subir al brillo máximo ahí es el brillo máximo normalmente a mí no me gusta subirle el brillo no todo el máximo pues lo dejamos ahí para que se vea bien en la pantalla y no se queme pero ustedes pueden ver que se ve muy bien graba muy bien porque todo estoy grabando y de hecho lo hice a propósito de grabarlo con este celular pero funciona todo muy bien ahora en juegos te aclaro de una vez free fire no juega no se puede jugar o sea te podría engañar que se puede jugar que no yo lo instale pues no se trabajaba tanto pero si tú quieres una prueba de rendimiento del free fire pues dime y hacemos aunque no se puede jugar bien si se puede instalar pero no se juega bien ya en estas alturas se alega muy feo y solamente podrías jugar sin instalarle ningún este ninguna traje es que que nada o sea nada de skin del juego ni 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 nada solamente cuando lo en suave y jugarlo con fps altos o incluso si con fps altos pues no te lo recomiendo y en escuadra y ahí sí de plano no se puede jugar nada pero si tú quieres saber cómo se juega este celular este el j7 normal y el j7 prime que tengo aquí arriba déjame un comentario yo te hago una prueba de rendimiento de celular este es enfocado a redes sociales a si tú puedes abrir a amazon de hecho no se puede instalar amazon si ven aquí yo tengo amazon pero se abre directamente de google y en google no hay ningún problema se abre y no se no se la guía no lo abro porque tenga ahí mi nombre y todo entonces no lo abro pero por ejemplo este de plantas versus zombies lo vamos a abrir porque este me parece ser que sí que sí lo corre o sea de juegos sencillos platas versus zombies cosas así como jugar cartas o de ese rollo si te va a jugar tarde en abrir si tarde en abrir pero sí sí te va a funcionar ven es muy tardado inclusive para abrir youtube lo que sea es muy tardado pero miren se puede o sea por 500 realmente esté bien buscado lo estás encontrando en 500 800 pesos máximo tienes para llamada tienes para whatsapp el whatsapp normal funciona perfecto ahorita te voy a enseñar whatsapp telegram que en este caso yo uso telegram uso whatsapp uso instagram instagram ahorita lo abrimos no lo abrimos ahorita pero no lo abrí pero ahorita lo abro y la verdad no sé cómo se esté viendo el vídeo pero yo lo estoy grabando en 1080 normal sin 60 fotogramas es a 30 o 24 fotogramas por segundo y miren ahí está ya el juego me pongo aceptar la verdad yo no sé jugar este solamente sé el free fire aventura le ponemos jugar miren la verdad no se traba ahí está esos son errores de dedo no sé cómo se juega esto es que la verdad lo descargó mi esposa yo no sé cómo se juega esto que éste es el que le gusta jugar y creo que se pone aquí ahí está agarró esto y creo pero miren no se la guía no se traba lo bueno me voy a salir porque pues nada más era para que ustedes pudieran ver aquí creo que me va dando esto esto y con eso voy a comprar este de acá a ver vamos esperarnos para comprar ese pero bueno miren juegos sencillos por 500 800 de verdad este celular se lo voy a pagar yo mamá en mil pero pues me tú lo encuentras lo he visto en 500 pesos hasta rotos de las esquinas y te funciona muy bien y pues puedes como te digo puedes llamar mandar mensajes se agarra señal está liberado bueno en mi caso está liberado y todo bien barato y puedes jugar los lo básico lo sencillo no te estoy recomiendo que no te estoy recomendando que lo compres pero quiero que veas que realmente si funciona todavía miren ya puedo poner este lo pongo y no hay ningún lag entonces nos salimos de aquí a ver cuánto tiempo tardan en salir la barra de tareas miren cómo tenemos la barra de tareas entonces ya vimos facebook funciona bien a verlos no los voy a cerrar funciona bien no hay ninguna traba nos podemos meter a los vídeos no sé por qué salen esos vídeos pero nos podemos meter a los vídeos no hay ningún problema miren nos metemos y podemos irnos hacia abajo ok ahí tarda en cargar pero no se traba no se ha trabado lo dejamos ahí nos metemos a tiktok like vemos no se traba para nada nos salimos bueno quiero que vean que si se reproduce ok ahí está el perrito no le ponemos like nos salimos youtube recuerden que están abiertas y también si las mantiene abiertas que lo más seguro es que no las mantengan abiertas miren aquí podemos no se pone esta canción no pero no porque luego youtube a detectar como que es una niña y me lo va a eliminar mejor no mejor ponemos este miren no hay ninguna traba el funcionamiento está bien nada más ten paciencia que abra las cosas porque sol es lento recuerda que es un procesador viejito entonces nos salimos instagram nada más que no tengo instagram no le ha abierto instagram este rechazar pero instagram también funciona bien ya lo abrí nada es que ahorita no lo abrí bien pues cualquier aplicación de play store ahorita vamos a ver este whatsapp miren no hay ningún problema para su año está perfecto whatsapp ahí voy a borrar los mensajes pero por ejemplo voy a poner el hola ok perfecto whatsapp perfecto este sí lo voy a borrar para seguir con la prueba ahora telegram que también lo vas a ver borrado mira aquí estamos en si te encuentras la solución ahí tenemos un grupo de telegram para que contesten ustedes mismos sus problemas que tengan por si quieren irlo a ver y miren como si nada ok y pues eso es todo entonces nos vamos a la barra de tareas vamos a ver si sigue abierto el facebook light no lo cerró no lo cerró pero lo abre de volada y no lo cerró pero igual lo abre de volada y no estorba a las demás aplicaciones miren me vieron ahora nos vamos a instagram digo a youtube a ver si cerró youtube bueno todas las aplicaciones la está cerrando pero es por la memoria la verdad no sé cuánta memoria tenga me imagino que debe tener o dos o tres gigas de memoria miren nada aquí te dejo bien la información de cuánto tiene de memoria por si no no me acuerdo yo pero miren lo abre de volada entonces si funciona para que tú puedas jugar juegos sencillos en resumen jugar juegos sencillos este este redes sociales claro sí pero todo light nada originada de sus aplicaciones normales porque eso sí te lo aseguro no se puede ya no se puede face free file pues no te lo enseñé aquí pero te lo puedo enseñar en un próximo vídeo una prueba de rendimiento de este y el de arriba y pues eso sería todo con el vídeo del día de hoy cualquier duda que tengas déjamelo en la cajita de comentarios que quieras saber o ver esto no es una información detallada detallada es un uso a uso del día a día que me sorprendió mucho que puedo inclusive tomar fotos grabar vídeo meterme a redes sociales mandar whatsapp contestar llamadas entonces para todo eso te funciona muy bien y pues sin más por el momento me despido recuerda yo soy sweet nos vemos para la próxima bye